Hoy me desperté triste y pensando que no debo volverte a ver Trato de olvidar nuestro pasado y tú vuelves a aparecer Cuando decidirás marcharte por siempre y dejarlo a él Compromisos, intereses fuertes, ya no quiero tus razones Porque yo sé que soy la cura para tus heridas Yo sé que soy el único que te da vida Yo sé que tu alma se conecta con la mía Todas las noches sientes mi energía Yo sé que él no te ha dado lo que yo te he dado Yo sé que con su mal humor te ha contagiado No sé cómo aguantar este castigo eterno de estar sin tu calor Solo tengo más problemas cada vez que intento desvanecer Los recuerdos que invaden mi mente y que me abarran a tu querer No puedo arrancarme los momentos felices de aquel ayer Me dan ganas de gritar al cielo que regreses junto a mí Porque yo sé que soy la cura para tus heridas Yo sé que soy el único que te da vida Yo sé que tu alma se conecta con la mía Todas las noches sientes mi energía Yo sé que él no te ha dado lo que yo te he dado Yo sé que con su mal humor te ha contagiado No sé cómo aguantar este castigo eterno de estar sin tu calor Tal vez yo encontraré la manera de sentirme bien Y que yo esperaré por ti sin miedos, sin dudas de tu amor Porque yo sé que él no te ha dado lo que yo te he dado Yo sé que con su mal humor te ha contagiado No sé cómo aguantar este castigo eterno de estar sin tu amor Por tu calor Porque yo sé Gracias.